Con más de 57.544 personas atendidas en la Ventanilla Única de Trámites y Servicios durante 2023, el Gobierno de Benito Juárez refrendó su compromiso por la ciudadanía para regularizar y facilitar la obtención de documentos y permisos oficiales con una respuesta cálida, puntual y efectiva, por lo que con el reporte del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación al cierre del 2023, la primera autoridad municipal resaltó que dentro de esa cifra se incluyen las personas con discapacidad asistidas desde abril cuando fue inaugurada la Ventanilla Única, la Ventanilla Inclusiva, la primera en su tipo de Quintana Roo y la segunda a nivel nacional para marcar un procedente hacia un municipio más inclusivo. En ese sentido destacó que precisamente la apertura de este espacio específico le permitió al Gobierno Municipal ganar en octubre pasado la presea por inclusión social en el bloque temático Innovación y Transparencia en la entrega de premios a las mejores prácticas de gobiernos locales realizadas por la revista Alcaldes de México. Al respecto, la titular de la dependencia, Bárbara Jaqueline Iturralde, indicó que dentro de los logros alcanzados el año que recién concluyó, además de la aprobación del proyecto de identidad constitucional y el logotipo oficial de la dependencia como parte de la renovación de la oficina, se hicieron adecuaciones físicas precisamente para dar una mejor respuesta a la población en general y para las personas con discapacidad. Además, se designaron y señalizaron los estacionamientos inclusivos exclusivos para ese sector y se capacitó al personal en la lengua de señas mexicanas para ofrecer los cinco servicios específicos, por lo que para ello, aparte de los 30 procedimientos en materia de emisión de permisos y documentos oficiales de varias instancias como desarrollo urbano, ecología, registro civil, tránsito, tesorería, por mencionar algunos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Joel Pol.